Existe un fondo del Fonden que ya está aprobado y lo que está haciendo falta ahorita es la convocatoria para saber los mecanismos de cómo se les va a apoyar a esos productores que fueron afectados. Se habla de más de 20.000 hectáreas, otros tienen otros números, pero el dato oficial lo va a tener CONAFOR para saber exactamente las hectáreas. CONAFOR dice una hectárea que los productores manifiestan un área más superior al dato oficial. Eso es lo que no sabemos cómo se va a dar el apoyo. Se va a manejar a través del gobierno del estado y las asociaciones ganaderas, la unión ganadera y las asociaciones ganaderas. En cuanto a la cantidad de ganado no se tiene un censo, no, se tiene afectaciones por incendios de los cercos. Cercos sí, ya los productores tienen la afectación en kilómetros lineales por la cuestión de la periferia de sus ranchos.